Hola de nuevo y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un vídeo sobre Cantaxia 9, cómo hacer letras parecidas a la intro de Star Wars, o sea, letras en perspectiva similar a esto. Si te ha gustado el resultado, ahora en el siguiente vídeo te voy a explicar cómo lo he hecho. Empezamos. Lo primero que tengo que hacer es abrir Cantaxia. Vamos a ver cómo abrimos Cantaxia. Un nuevo proyecto de Cantaxia. Estoy grabando con Cantaxia y voy a aplicar Cantaxia. A ver cómo cuadramos esto. Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es meter un fondo. Podemos buscarlo en internet, grabarlo en download y luego lo buscamos. Vamos a añadir, estamos aquí en media, vamos a añadir nuestro fondo. Vamos a importar media, importar media. Y vamos a descargas y aquí está, escribida. Ya la tenemos añadida y la metemos en la 1. Lo dejamos durante 20 segundos. Luego tenemos que poner un texto. Para ello nos vamos a anotaciones y ponemos un texto. Cogemos el texto y lo arrastramos a la pista 2. Y yo lo que he hecho es coger el, lo ponemos aquí y escribimos el texto. Yo lo que he hecho es meterme en Google y buscar lo que queremos copiar. Claro, no voy a estar ahí. A ver, vamos a ir a Google. Este texto. Esto, vamos, el diseño 4. Vamos a la Wikipedia y ahí en el blog. Y copiamos esto. Vamos, para ver cómo. Vamos, aquí vamos, y lo escribimos aquí. Vamos a poner la letra un poquito más grande. Aquí la 30. Vamos a poner el color amarillo. Así que tenemos seleccionado, perdón, que tenía seleccionado una parte del texto. Vamos a seleccionar todo el texto primero. Elegimos el color amarillo y hacemos más grande. Vamos a poner que es Google, por ejemplo. Vale, ya tenemos copiado el texto. Ahora, lo que tenemos que hacer es animar el texto para que vaya en la perspectiva que hemos hecho. Con la flechita y vamos con el texto seleccionado. No le damos aquí abajo. Vale, esto le añadimos en cuanto queremos que nos pase el tiempo. Veis que nos salen abajo unos números. Queremos que el texto no lo pase en 25 segundos. Vale, ya tenemos el texto amarillo. Y lo tenemos posicionado abajo. Entonces queremos que nos vaya para arriba. Lo que tenemos que hacer es, ahora, pinchar en animaciones. Y cogemos custom animaciones. Esta es la primera. Y la llevamos aquí. Aquí. Al principio. Bueno, vamos a echarlo un poquito para delante. Ahí. Y que ahí empiece la animación. Y que nos dure hasta el final. Vale. Entonces yo quiero que del principio... Ah, bueno. Cogemos el texto. Pero empezamos. Que tengo que hacer una cosa antes. Vale. Seleccionamos el texto. Y nos vamos aquí. Y aquí ponemos menos 46. ¿Ok? Vale. Ahora. Insertamos la animación. Ahí. Insertamos la animación. Que es desplazándolo hasta el... Donde queramos que empiece. Y desde el puntito nos lo desplazamos hasta el fondo. ¿Vale? En el punto rojo... Ahora. Cogemos. El... Vemos que está marcado. La... El texto. Tanto aquí como aquí. Entonces aquí esto. Ahora lo subimos. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Vale? Ya tenemos... Bastante parte hecha. Ahora vamos a poner al final... Pues un texto de fin. Si queremos poner aquí al final que ponga fin. Para ello vamos a hacer... Vamos a alargar un poquito esto. Esperamos. Vamos para adelante. Pinchamos aquí. Esto lo empujamos. Un rato no he un poquito tocado. Y vamos a añadir otro texto. Recordamos como era. Es anotaciones. Y nos vamos a este tipo de letra y lo llevamos aquí a otra pista de nuestro vídeo. Vamos aquí. Pinchamos y editamos. Y ponemos fin. Elegimos el color amarillo. Aquí seleccionamos todo. Elegimos el color amarillo. Elegimos el color amarillo. Y lo bajamos. Esto lo pinchamos ya afuera. Y ya lo bajamos a otro lado. Vamos a meter una transición al fin. Como hemos hecho. Vamos a transición. Y queremos que se aparezca rotando. ¿Vale? Pues añadimos aquí. Y cuando aparezca, que rote. Antes no lo teníamos así. Pero bueno, da igual. Ahora, para que se vea mejor la perspectiva y veáis como lo he hecho, vamos a añadir un rectángulo con perspectiva. Entonces vamos aquí, pinchamos en anotaciones, nos vamos a aquí, cogemos este y lo añadimos aquí a otra pista. Le damos hasta el final. Ya nuestro texto para luego que se aparezca. Decimos que es un rectángulo, el color vaso es blanco y la línea es blanca, ¿vale? Vamos aquí, entonces, quiero que se vea igual que el otro, lo ponemos aquí. Lo arrastramos hasta aquí abajo para que sea igual de grande. Y pinchamos aquí en vídeo. Si no sale esto, se activa pulsando propiedades, ¿vale? Propiedades, activa las propiedades. Y aquí, en la X, menos 46. ¿Vale? Para que esté en perspectiva. Vale, ahora lo hacemos más grande. Yo en el vídeo que os enseñé al principio lo tenía en negro, pero aquí lo pongo en blanco para que lo veáis mejor. Vale, y ahora vamos a poner al principio otro texto, pues, de Star Wars, como para que sea todo igual que en el vídeo que hemos visto al principio. Nos vamos a anotaciones, que sí, lo hacemos una vez, lo hacemos aquí, lo hacemos aquí, lo hacemos aquí, lo arrastramos para tener otra capa. Y ponemos Star Wars. Y ponemos Star Wars. Pinchamos aquí abajo, pinchamos fuera y ahora lo podemos arrastrar abajo. Vale, si queremos para entrar, le metemos una transición también, que queda, que se disuelva para entrar. Y que desaparezca. Vale, luego vamos a meterle también música. Para meterle música, nos tenemos que ir a media, pinchamos en el más y import media. Yo voy a meter esta canción, que me la he bajado de... es música gratuita, pero podéis meter la canción que queráis. Y la añadimos. Vale, añadimos, ya la tenemos aquí y la metemos. Vale, la canción dura muchísimo, entonces lo vamos a hacer, vamos a llegar aquí, al final de nuestro vídeo, pinchamos la S y cortamos el vídeo. Luego seleccionamos y con suprimir lo borramos. Para que la caída no sea muy brusca, vamos a poner dos puntos de corte del vídeo. Entonces vamos a poner uno aquí, entonces pinchamos con el botón derecho y es añadir punto de audio. Ahora nos vamos al final de la pista y pinchamos igual con el botón derecho, añadir punto de audio. Y lo bajamos para que termine el vídeo a un volumen bajo. Vale, vamos a ver cómo quedaría. Representa... vamos a decir que ahí nos viene la pantalla y vamos a darle a play. Este es el resumen. El resultado, la verdad es que al principio ha quedado bastante feo, vamos a quitar la presentación y ya está. Y vamos a ver el principio cómo queda. Yo creo que quedarme bastante mejor. Queda bastante mejor, si queréis, una transición que desaparezca al final. Y ya está, si no queda feísimo. Bueno, pues ya tenemos el vídeo, ya sabemos cómo hacerlo. Espero que os sirva. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Este vídeo, si lo queremos grabar, o subir a YouTube o a cualquier otra web social, se hace de la siguiente manera. Pinchamos aquí en Shared. Si queremos un vídeo local, pinchamos en vídeo local. Lo queremos subir a YouTube o a Google Drive. Aquí se hace, ¿vale? Yo lo voy a hacer en local. Vamos a vídeo local. Y decimos, aquí vienen las características de lo que queremos. Ahí, entonces, que voy a elegir el hijo MP4, que tiene bastante buena calidad. Damos a siguiente. Él te dice dónde lo grabamos. Pues se va a llamar Star Wars Proyecto. Star Wars. Y, no sé, escribe así, pero bueno, da igual. Vamos a finalizar y él ya te lo hace. Bueno, chicos, pues nada, espero que os sirva darle a like, compartir y suscribiros. Un saludo y hasta mi próximo vídeo.